15 días es el tiempo que familiares de Anet Guadalupe Bernal Gómez llevan esperando que la joven de 21 años aparezca. Han sido horas de desesperación, en donde solo esperan ver la regresar a su hogar. La última vez que fue vista fue el pasado 15 de agosto en la casa de su pareja César Emanuel, ubicada en San Pablo del Monte, Calascala, del cual también se desconoce su paradero. El día 15 ya estaba en San Pablo del Monte y allá su suegra fue la que me dijo que mi hija quería sacar a la niña, entonces dijo que era impertinente porque hacía frío, entonces ya no salió con la niña. Posteriormente yo le mando un mensaje para ver en qué terminó ese asunto, pero ya no me contesta, ya no hay contestación a partir de ese momento. El día viernes fuimos a visitar a los papás del muchacho y le preguntamos, le pregunté a don Paulino, a su suegro de mi hija, ¿qué sabe usted de mi hija? Y el señor me contestó, nada, yo no sé nada. Le digo, ¿cómo? Sí, yo no sé nada. Le digo, bueno, entonces déjeme platicar con su hijo. Y me dice, es que mi hijo lo anexé y de anexo a anexo lo mandé hasta México. A decir de su mamá hasta el 19 de agosto aparecía que leía los mensajes y aunque intentaron llamarla, la comunicación no tuvo éxito. Lo que más causó extrañeza en sus padres fue que Anet Guadalupe nunca se ausentaba, no había día que no les dijera cómo se encontraba. Tal y como pasó en febrero de este año, cuando denunció a su pareja por violencia familiar, por lo cual sus familiares piden que las autoridades agilicen la búsqueda, ya que temen por su integridad. Pero hasta ahorita no hemos obtenido ninguna respuesta, nada, si ya fueron a cargar a los señores, si ya le preguntan al chico este, si ya lo encontraron para interrogarlo, no sabemos nada de eso. Hasta ahorita nadie nos ha dicho nada. La hija Danet, una pequeña de un año, actualmente se encuentra a cargo de sus abuelitos maternos y es ella misma quien les da la fuerza para no rendirse en la búsqueda de Anet. Si usted posee información que puede ayudar en la investigación, no dude en comunicarse al 2229-2073-62. Que si mi hija ve esta información y que si no quiere, pues por alguna razón ella está enojada o está con él, con su marido, que nos hable por teléfono, que nos diga que está bien, es lo único que queremos saber. Uno está desesperado, quisieron algo, pero nada, nada, no nos dice nada. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13